¡Suscríbete al canal! ¿Por qué haces eso? ¡Qué mala onda! Aparte hay una canción toda siniestra que me gusta mucho de esta película Siempre que utilizan canciones antiguas en las películas de terror por alguna razón lo hace todavía más tenebroso Y el día de hoy se preguntarán ¿Qué vas a hacer con Freddy Krueger? Si se fijan hay varias casas en esta colonia Voy a aterrorizar a los niños, a la gente que esté viviendo en esas casas, los voy a matar Soy Freddy Krueger en este gameplay Además de que es octubre, ¿no? O sea, mes del terror para muchos Es mes de Halloween Luego en noviembre es el día de muertos en México O sea, es como el mes del terror de la muerte Así que vamos a matar a todos A causar terror en estas casas A ver qué hay aquí Hola, traigo dulces ¿Quién está aquí? Oigan, ¿qué fue Freddy Krueger, eh? Parece como un gusano Es feísimo Es un gusanito Tiene cara de gusano Freddy Krueger ¡Ey! ¡Qué buena casa! Yo quiero una casa, sí Cómprame una casa Oye, esta casa está chida ¿Y a quién tengo que matar? Se supone que debe de haber aquí alguien que yo debo de matar ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No, no, no hay nadie En esa casa no había nadie Qué raro Vamos a seguir investigando este lugar Por lo mientras voy cantando la canción de Freddy Krueger Ahí, ahí, alguien Hola Esto es una pesadilla De hecho, lo raro de esto es que es como un sueño Porque ellos están dormidos Y están soñando que llega Freddy Krueger Que soy yo Y los mata Aquí vamos Aquí el aplaudes, tonto Ahí está Ahí está, tranquilos Fue una muerte sigilosa No sufrió Hasta eso Yo soy un aterrador personaje Pero No me gusta hacer sufrir a las personas Bueno, solo un poco Muere Muere Sigue viva, sigue viva ¡No! ¡Oye! ¿Qué está pasando? Aquí están todos Estas son las víctimas de Freddy Krueger Muere Soy Freddy Krueger Te voy a matar ¡Oh! Rompí algo Oigan, se supone que deben de correr de mí ¿Por qué no corren? Parezco débil Pero no te confíes Oye, dijo que parece débil Pero no me confío Tiene un martillo ¿Qué es eso? Todos los humanos que se defienden Ese es mi consejo Si un día alguien como Freddy Krueger se les aparece Peleen, o sea, no tengan miedo Saben que no tenían en mente ellos Que Freddy Krueger tiene una escopeta, perros Eso no lo pensaron, ¿verdad? Pensaron que solo eran esas garras ¿No? También tengo una escopeta Ahora sí ¿Quién es el macho? ¿Quién es el macho? Ahí está Están muertos ¿Dónde hay alguien? Ahora sí Ya todos corren, ¿verdad? Ya que tengo una escopeta Y un cuchillito Como todo un chaca Soy Freddy Krueger el chaca Si no sabes que es un chaca Es una especie de persona Bueno Olvídenlo, ¿no? No es una especie de persona O sea, es una persona O sea, sí son personas, claro Pero Les gusta agarrarse a golpes Yo una vez me peleé con uno Oh Salió volando Eso es lo que yo llamo una pesadilla En la calle A ver qué está pasando aquí abajo En las escaleras Ah, están corriendo Tienen una pistola Y me mataron La gente de esta colonia Es súper agresiva Tienen pistolas y todo ¿Qué están haciendo aquí? Ah, están escuchando música Ah, no Pensé que tenía unos audífonos Este, ¿no? Es una gorra Oye, ¿esta no es la novia de Franklin? ¡Ey! ¿Eso qué? Toma Toma Oye, ¿por qué no la defiende? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué onda? Es gangster Joder, eso sí es gangster Eso es de gangsters Me está golpeando esta señora ¡Guau! Joder, eso sí es gangster Ay Perdón, perdón Me voy corriendo Me voy corriendo No sé por qué no me tienen miedo Tal vez es porque no soy muy bueno Asustando a la gente Al contrario Yo le tengo miedo Ellos me están intentando matar Ay, perdón Solo soy Freddy Krueger ¿Qué onda? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora sí, a porrazos Te voy a agarrar a porrazos Ahora sí Toma De hecho Tengo todavía este martillo Vamos a usar este martillo Qué raro, ¿no? O sea, está raro esto Porque Las personas no nos tienen miedo Al contrario Nos atacan Tal vez puede ser que Freddy Krueger Daba más miedo En los ochentas Y hoy en día Ya la gente incluso lo ve Como alguien que no da miedo No sé qué fue eso Me acabo de teletransportar A un mundo desconocido Abajo de la tierra de GTA Aquí está la hija de Michael Aquí está la hija de Michael ¡Oh! Eso es lo que yo llamo Matar a alguien En el coquito Si vieron cómo se cayó Eso fue gracioso Se cayó muy chistoso Perdón Estoy dentro de una casa Freddy Krueger Los acecha Nadie hace nada Nadie hace nada En serio Nadie me tiene miedo Deja de hacer yoga Y corre por tu vida Muere Muere La gente anda muy agresiva En este gameplay ¿No lo creen? Están como muy agresivos Deberían ellos estar corriendo de mí Y al contrario Están peleando Oh, qué buen golpe Hasta abrí la puerta Matar con este martillo Es divertido Es muy divertido Es como pegarle a un topo Nunca jugaron esos juegos De pegarle a los topos Así me siento ahorita Pegándole a los topitos Es muy divertido Es adictivo pegarle a la gente Con esto Ah, vean Un señor está reparando su casa Él se acaba de mudar aquí Acaba de comprar esta casa Está teniendo una vida muy feliz Y de repente llega Freddy Krueger Y pum Te mata Qué triste Qué manera tan triste de morir Aquí está su esposa Pum Te mato Aquí está ¿Quién es este? Es un retrasado Está viendo la tele apagada Merece morir Lo siento Mereces morir Por ser tan tonto Estaba viendo la tele Y está apagada Esta casa está muy padre Oigan Estas casas De hecho Nunca las había explorado Me está gustando mucho ver esta colonia Ya se está haciendo de día Recuerden que Freddy Krueger Tiene que desaparecer A las 7 de la mañana Tengo 3 horas Para matar a todos los que pueda Aquí hay una reunión Estás muerta Estás muerto Estos están de espaldas Muerto Y muerto Ahí está Lo siento Este es el sonido De una masacre Freddy Krueger Está de regreso Causando terror En las calles De GTA V Oigan Esta señora ¿De dónde salió? Es el espíritu De alguien ¿Es el espíritu De alguien? Está corriendo Por su vida Ahí está la anciana Ahí está la ancianita Es imposible matarla Vamos a otra casa ¿Aló? Hay alguien Soy Freddy Krueger Mis amigos me dicen Fredo Godofredo Oh Wow Le saqué las tripas Los estoy destrozando Son las 5 de la mañana Todavía tenemos Otra casa Que explorar De hecho Creo que ya explore Todas las casas Vean Aquí hay alguien Ah Están tomándose fotos El típico chico malo Que se toma fotos Fumando Porque es malote Oh Ah El chico malo Quiere problemas Ya está muerto Tú corre Mereces vivir No Oh Le está pidiendo ayuda No No podemos dejar Que pida ayuda Lo siento Te iba a dejar vivir Pero estás pidiendo ayuda No lo podemos permitir Está sufriendo mucho Pero es hora de que mueras Es parte del gameplay Tengo que matar A gente inocente Ah Regresó Así me gusta Que corran por su vida Ya se está intentando escapar Primero regresó A defender a su novia Y luego ya Que vio que estaba muerto Está corriendo Lo siento amigo Freddy Kruger Es más rápido que tú Este tipo ya me está Poniendo de mala Lo voy a matar Ahorita que pueda Ey Es muy rápido Es demasiado rápido Lo bueno es que tengo Una pistola Para darle en los pies Ah Ya se murió Con unos balazos en los pies Ya van a ser las 7 Estas son mis últimas víctimas Por hoy No No Reaccionaron Estaban aquí todos En un callejón Está uno escapando Hay uno que está escapando Este es el jefe Al parecer Está corriendo Está corriendo No podemos dejarlo escapar Quedan menos de 30 segundos En GTA V Para que desaparezca Freddy Kruger Porque este personaje Solo te dejan usarlo un momento Y luego ya lo dejas de usar Cuando son las 7 Lo siento Tengo que matar a todos Los que pueda Ni siquiera veo Si les estoy dando No Ya 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 les di a todos Les di a todos Hay que regresar A escondernos A los callejones Quedan 15 minutos En GTA V Para que desaparezca Freddy Kruger Tengo que volver A las sombras Vamos Hay que volver A las sombras Creo que aquí estoy bien Me voy a esconder En un bote de basura Cuando sea a las 7 Regresaré a la normalidad Quedan menos de 5 segundos Boom Ahí está Ya son más de las 7 Estamos de regreso Con un personaje normal Este si puede estar En el día Freddy Kruger Es alguien que solo Se te aparece en la noche Así que ni modo Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Si quieren seguir viendo videos De GTA V De misterios Terror y así Solo dejen su me gusta Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós